Gracias, muy buena tarde. Aquí hay mucho dolor en esta familia de Manuel de Jesús Núñez, conocido en la farándula a nivel nacional e internacional que murió durante un proceso estético en una clínica en Santo Domingo. Yo exijo justicia, el doctor Polanco me lo mató mi muchacho, el doctor Polanco fue el que me mató mi niño, mi único varón, mi único varón, yo quiero justicia que se haga con mi niño. Tanto sus parientes como quienes les conocían piden a las autoridades llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Tienen que meterlo preso y cuando lo suelten, que no vuelva a hacer cirugía más nunca en su vida, porque si él no es responsable de hacer una cosa, imagínense, ya se han muerto dos o tres gentes, estamos diciendo. Él era un muy buen muchacho, él no tenía nada que darle decir a nadie, era muy bien. Ante esta situación, los parientes de este joven que murió en Santo Domingo mientras se practicaba una cirugía estética, piden a las autoridades, además de investigar este caso, que el propietario de la misma sea apresado. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!